Puedo detener mi corazón, puedo cambiar mi voz y envejecer, perder el pelo y la razón. Puedo descubrir la luz de un amanecer y comprender que no sería capaz de continuar sin tu calor. Nunca, yo nunca dejaré de amarte, tendrás que acostumbrarte a vivir con eso. Deja, deja que te abrace fuerte, no hay nada que yo pueda hacer, mi amor, lo siento. A partir de ti, me entiendo yo, a partir de tu amor, soy lo que soy, tengo sentido y dirección. Ni el inmenso mal me bastará, si no puedo sentir el ritmo y el calor de tu respiración. Nunca, yo nunca dejaré de amarte, tendrás que acostumbrarte a vivir con eso. Deja, deja que te abrace fuerte, no hay nada que yo pueda hacer, mi amor, lo siento. Y aunque el camino no sea siempre de rosa, siempre así, tú y yo sabemos que al final dependerá de nuestro amor, de este amor. Deja, deja que te abrace fuerte, no hay nada que yo pueda hacer, mi amor, lo siento. Deja,, deja que te abrace fuerte, no hay nada que yo pueda hacer, mi amor, lo siento. Amén.